Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estés de maravilla, que tu día, tu tarde y tu noche sean super mega geniales Te traigo el tutorial de Virgen Ranchera ya que me lo han estado pidiendo Un saludo para todos mis amigos principiantes, es genial que me estén siguiendo Síganme en mis redes sociales, aquí se las dejo, claro que sí Y quiero mandar un saludo cordial para todos mis amigos de la banda del mango Ahí se los encargo, miren sus videos, chequen su canal, están geniales Ok, un saludazo muy especial para mi compa Luis Ángel Sabino, un saludo hasta Tijuana Sale, vámonos directamente con el video, ¡Fierro! 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 Gracias por ver el video.